Muy buenas gente, antes de empezar con el vídeo recordad que hoy vamos a estar en directo en el canal de Twitch y que básicamente ayudáis muchísimo simplemente con pasaros básicamente estamos a punto de intentar conseguir uno de los logros más importantes que serían para mí que sería alcanzar el verificado en esa red social y es algo que me hace muchísima ilusión y algo para lo que realmente necesito vuestra ayuda que es que os paséis por los directos, hacía bastante que no os lo pedía de esta manera pero básicamente os lo sigo repitiendo, os lo sigo pidiendo por favor si os gusta el contenido, de verdad, pasaos por los directos es tan sencillo como darle al enlace en la descripción y quedarse viendo un ratito el directo os lo prometo que os lo pasaréis bastante, bastante bien y ayudáis un montón, así que enlace en la descripción twitch.tv barra que haces y negate, estaremos jugando a Naruto y básicamente contestando a todo lo que queráis preguntar así que os espero por ahí, sin más, nos vemos, hasta luego Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes hoy estamos aquí para analizar a la nueva recompensa del Phantom Castle que sería Temari, vale, recordad que este Phantom Castle tiene la peculiaridad como algunos otros Phantom Castles en los cuales si llevamos a un personaje dentro de nuestro equipo en este caso es Siruka, que suele ser, o ha sido siempre el personaje que ha estado anteriormente en la Merchancy Mission o que está activa durante la Merchancy Mission conseguimos el doble, bueno, 1,5 por los puntos que conseguimos habitualmente así que no os olvidéis de poner a vuestros Sirukas en los equipos es prácticamente imprescindible para conseguir un buen ranking y sobre todo, pues bueno, subir rápido, subir bastante, bastante rápido para asegurarnos, sí o sí, el llegar al piso número 100 que obviamente es el que, bueno, realmente el 99 es el que nos proporciona esta Temari pero aparte recordad que también hay que pelear por el ranking para conseguir más recompensas, aparte de los dupes de la Temari pues más perditas, etcétera así que todos a darle muchísima, muchísima caña lo digo porque hay mucha gente que se preocupará aquí como veréis, pues los rankings son distintos no, no los han cambiado, simplemente la versión japonesa son distintos porque obviamente hay menos cantidad de gente así que vamos a hacer el análisis de esta Temari aparte recordad que durante este Phantom Castle conseguiremos a Haku, Kimono y a... no me saldrá con lo que me persigue, Meiterumi, San Valentín pero básicamente la atracción principal es esta Temari que es una auténtica barbaridad como veremos ahora a continuación empezamos como siempre con el arte que lejos de que me dé rabia que no sea una Temari de The Last me ha gustado bastante me parece muy bonito Temari es una de las kunoichis que más me gustan de todo Naruto y está muy chulo el arte está muy 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 chulo y repito, la única queja que tengo es el hecho de que no sea de The Last porque estaban empezando a sacar personajes de ese arco ya teníamos a Sakura, ya teníamos a Tenten y creo que era un buen momento para sacar a Temari de The Last sin embargo, pues es una Temari de Shippuden ni siquiera del arco de la guerra lo cual me gusta más porque este traje me gusta más que el que usan en la guerra así que bueno, una nueva Temari que está bastante bastante chula y simplemente por el hecho de coleccionar mola tener en la box es del evento Wisdom con lo cual ya me llama más la atención sabéis que los personajes de Phantom Castle que son o Braver y Wisdom a mí me gustan más porque son siempre personajes que llegan a menos 28 de coste así que interesante y pasamos directamente con las estadísticas que a nivel 100 serían de 1866 de vida y 1834 de ataque lo cual está bastante bien son estadísticas bastante altas con lo cual le corresponde un rango corto y como os había mencionado el coste es de 46 a 23 mencionar que con este dupe ya tiene menos 28 de coste este, de verdad lo voy diciendo ya, ¿vale? esta carta farmeadla y sé que lo digo siempre es contraproducente que yo diga esto porque si os digo que la farmeéis la vais a farmear o algunos me haréis caso quizá otros no pero bueno, la farmearéis con más ganas porque esta carta es muy buena y eso me quita posibilidades a mí de conseguir más dupes pero bueno una cartaza de menos 28 de coste de verdad en fin, field skill también buenísima tenemos un boosteo de daño wisdom de 200 a 300 esto es muy bueno obviamente no está al nivel de Dohashirama recordad que Dohashirama boostea hasta 750 pero está muy bien ojo en un personaje free to play de 200 a 300 de boosteo está muy 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 bien y luego tendríamos una body skill que aumenta directamente el daño wisdom en 250 también con lo cual de verdad que como booster como support esta carta está muy pero que muy interesante y básicamente ni siquiera necesita dupes para utilizar esto así que ni tan mal luego tendríamos los jutsus que también son más que interesantes el único problema quizá que sean de 5 y de 10 pero bueno supongo que podemos paliarlo un poco con estos dos dupes de aquí ahora veremos que es lo que hacen y demás pero básicamente jutsu por 5 de chakra y haciendo 6 hits hace por 5 porto ataque a un enemigo y va a cambiar el elemento de dicho enemigo 3 turnos a bravery además de empujarlo esto es muy importante debido a que el personaje es wisdom y obviamente lo podemos llevar en equipos wisdom para enfrentarnos a eventos wisdom cambiar el elemento del rival a bravery y coger al kakashi del año nuevo boosteado por esta temari y por un edo hashirama y reventar absolutamente reventar cualquier evento porque convertir a ya sabéis que esta mecánica de convertir a los enemigos en el elemento que a ti te venga bien es una mecánica de farmeo super interesante ya de por si para eventos en los cuales necesitemos hacer más daño por lo que sea por lo obvio de tener que pasarnoslo con un equipo wisdom y ese equipo wisdom pues no es muy bueno contra su propio elemento por así decir porque obviamente es daño neutro lo que buscamos es hacer el máximo daño posible que hacemos le cambiamos al boss rival el elemento bravery y lo reventamos es una auténtica barbaridad de efecto va a cambiarlo durante 3 turnos con lo cual es perfecto tendríamos este ultimate ultimate y podríamos tirar la ultimate del que tengamos debajo o de nuevo podríamos tirar otro jutsu y tirar ultimate y ultimate de los otros 2 personajes que tengamos en las segundas filas que no hubiesen tirado la ultimate anteriormente muy bestia de verdad muy pero que muy bestia así que la única pega que es por 5 de chakra pero es que luego veremos que tenemos una probabilidad media baja media de no consumir chakra en el jutsu así que ni tan mal ya de por si es jutsu así que podemos tirar lo mínimo 2 veces y luego tendríamos la ultimate que por 10 de chakra haciendo también 6 hits pero en este caso haciendo multi target con lo cual si golpeamos a 3 enemigos hacemos ultra combo hace 12 por todo ataque a todos los enemigos y aumentaría el daño recibido de dichos enemigos del elemento contrario es decir si estamos pegando a un wisdom ese va a recibir más daño del bravery si estamos pegando un skill ese va a recibir más daño del heart un 10% durante 3 turnos y además de eso empujaría vamos a ver la animación hemos visto la animación del jutsu ahora veremos la animación del jutsu porque creo que no pero bueno las animaciones supongo que no se pueden pedir la gran cosa me gusta mucho el splash art chibi de esta de marie está chula está chula la animación del jutsu del ultimate vamos a ver la de jutsu porque creo que no la he enseñado pero está muy chula está muy chula bueno de esta supongo que tampoco se podía esperar mucho pero de verdad muy 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 buenos los jutsu sobre todo el jutsu este personaje el jutsu este personaje es increíblemente bueno y es que esta mecánica de cambiar al elemento es demasiado quizá demasiado demasiado fuerte pero bueno nos pasamos con el tema dupes tendríamos un primer dupe que aumenta el ratio crítico y si lo centro bastante mejor en 2x luego tendríamos dos dupes de aumentar el daño contra bravery en un 10% haciendo un total de un 20% que bueno esto lo va a aprovechar si o si si golpeamos con el jutsu vamos a aprovechar estos dupes y obviamente si nos enfrentamos de por si a un elemento bravery pues ya no hace falta ni que le cambiemos con el jutsu tiramos la ultimate y reventamos y hacemos bastante bastante daño y por otro lado tendríamos esos dos dupes de los que estaba hablando anteriormente un 10% y un 15% de probabilidad de no consumir chakra con el jutsu que hace un total de un 25 que está bastante bien una de cada 4 veces ya sabéis esto es estadística puede ocurrir puede no ocurrir vamos a no consumir chakra con el jutsu con lo cual podremos seguir stackeando y stackeando ese cambio de elemento en el rival que también nos puede venir así que ni tan mal nos pasamos por último con las estadísticas o con los sink skill mejor dicho que las tenemos por aquí tenemos única afiliación con la arena y en el caso de que sinkemos con dicha arena aumentaríamos el ataque en 75 y en el caso de que sinkemos con el rango corto también aumentaríamos el ataque en 75 recordad que esto en pvp se ve duplicado así que básicamente los valores se pasarían a 150 esta carta dudo que se pudiese utilizar en pvp bueno dudo no se puede utilizar por las estadísticas que veremos un poquito más adelante pero si que me gusta el hecho de que mantenga el hecho de que lo vamos a ver ahora me gusta muchísimo lo de que mantenga el que cambia el elemento del rival porque esto creo que es algo que en pvp corregidme si me equivoco no hay ninguna carta que mantenga esto porque hay muchas cartas que cambian el elemento del rival pero creo que esta es la primera no se si el sasori quizá pero creo que kushina no creo que omoi no la primera que al tirar el jutsu que cambia de elemento o la ultimate cambia de elemento así que muy interesante muy 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 interesante pero las estadísticas como veréis por ahí serían de 30.054 de vida se muere con mirarla 3.200 de ataque 3.221 de ataque que no está mal y 217 velocidades es decir no corre no corre pero me gusta mucho y luego como os había mencionado con los jutsus pues se ven un poquito nerfeados pero mantienen sus efectos al completo pasaríamos de un como teníamos antes de un 5 a un 3 que no lo he cambiado porque soy estúpido de un 5 a un 3 pasaríamos a hacer un 3 por nuestro ataque al enemigo y con la ultimate creo que esto que la ultimate si que lo he cambiado antes pasamos de un 12 a un 10 correcto pasamos de un 12 a un 10 así que ni tan mal de verdad que este personaje me gusta muchísimo y de verdad os recomiendo encarecidamente que lo farméis porque es muy 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 bestia así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordad que vamos a estar en directo tenéis el enlace en la descripción estaremos jugando a naruto blazing como viene siendo costumbre ya en los últimos directos y a ver si me contestan ya el tema de los de twitch y podemos cambiar a otro tipo de contenido que me apetece muchísimo hacer otro tipo de contenido en twitch así que recordad que si os pasáis por el canal de twitch ayudáis muchísimo no sabéis cuánto para que se puedan alcanzar ciertos objetivos así que lo tenéis ahí abajo en la descripción y yo me callo ya de nuevo pasaos por el directo si queréis apoyar el canal nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!